Música A ver, a ver, a ver Mira, para empezar Buenas noches Público de la Arena Brasil Si señor Y en segundo ¿Tú quieres una oportunidad por el campeonato Del compañero Espantapájaros? Pues te guste una cosa Yo también reto A Espantapájaros ¿Sabes por qué, raza? Porque yo me siento Con la calidad Luchística Para enfrentar a cualquier rival ¿Y quién lo corretea a usted? ¿O qué? Entonces Espantapájaros Aquí delante de este público Te quiero lanzar un reto ahorita Por tu campeonato Para ver De qué estás hecho Porque yo tengo la calidad Humildemente se los digo, raza Pero te reto Yo creo que es tiempo que me den Una oportunidad Y quiero la oportunidad por ese campeonato ¡Sí, señor! Reconozco también, güey Que eres buen luchador Pero ya estuve picando piedras, güey ¿Desde cuándo? Contra ti, puta ¿No has aceptado, güey? Y ahora que lo quieras aceptar Aquí estoy bien puesto Bien preparado Ok No más que El promotor de día cuándo Y que se haga Y este cinturón va a estar aquí En mi cintura, puto Y tú Tú no me interesas, güey Me interesa ese puto Aunque te rías, güey Pinche enano Pero con calidad, güey Con calidad Pero para que te des a Torreón, güey Con Rogelio Amador, güey Máscara Suprema Pase lo que pase con el campeonato Vamos a irnos a lo grande Las máscaras, perro Así que no les saquen Vamos a irnos a las máscaras Pase lo que pase con el campeonato ¡El lucho! Si la gente quiere Y solamente Pongan mucha atención a estas cosas Yo soy el campeón Y las reglas ¡Las pongo yo! ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú no tienes miedo? Todos, todos ¡Ay, de mí! ¡Tú no tienes miedo!